Este miércoles 29 de abril desde las 10 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde se suspenderá el servicio de agua potable en varias comunidades en Pérez Celedón debido al reemplazo de una bomba en la estación ubicada en Barrio San Andrés. Así lo informó el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de que la población afectada almacene el agua necesaria para sus necesidades básicas. Las comunidades afectadas son El Silencio, Monte General y Las Palmeras.